¡Aquí estoy! ¡Buenas tres novenidas de vuelta a un nuevo video para el canal! ¿Qué introducción más rasca me acabo de hacer? La verdad es que di vergüenza ajena, pero bueno. Este video, este principio de video es de Fortnite, como deben estar viendo en el título, y es la partida que estuve en directo, el último directo que hice de descubriendo todos los secretos de Fortnite, que se los dejaré por aquí al lado para que se den cuál es el directo al que yo me refiero. Pero, 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 saqué una partida de ese video, la cual fue la que gané, más encima fue la última partida de ese directazo, así que chicos, para los que no estuvieron en el directo y empiecen a ir a mis directos, suscríbanse, activan la campanita que habitualmente casi siempre hago los directos por YouTube porque en Twitch me va como a la mierda y nadie me ve y nadie me sigue en Twitch, así que también abajo en los links, en la descripción, dejaré mi Twitch para que me empiecen a seguir en Twitch porque la verdad es que tengo ganas de hacer directo más ahí que en YouTube, me gusta más, no lo sé por qué, pero me gusta más. Así que, eso chicos, para que estén atentos a los directos y todo, porque adivinen que no me estaba viendo nadie y donde no me estaba viendo nadie era como que estaba jugando una partida, no sé, yo solo, y no sé, loco, me dio penita, y estaba jugando solo y ni hablaba, hermano, ni hablaba. De repente cuando me acordaba decía, oh, una chica, oh, lo maté después de 5 minutos, hermano, porque me acordaba que estaba en directo, así que eso chicos, vayan al video y let's go. Dale bro, una buena, una buena quiero, una buena quiero, una buena quiero. 5 horas después. Genial, ya nos matamos a uno. Bueno, a ver qué hay aquí de bueno, esta la voy a poner acá, a ver por aquí. Uy, qué buena bro, gracias por este pequeño detalle. Eh, lo vi. No, 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 no. Junto gente. Bueno arda bro. Y conseguimos el ticket, 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 conseguimos el ticket. Más encima conseguimos el ticket, genial bro. Dale. Aquí me dejó la Thompson. Genial. Dale, genial bro, me llevo esto con permisito, me llevo esto con permisito. Esto también me lo llevo. Esto de acá también. Esto de acá también. Este de acá también. Y este de aquí, por qué no, también. Entonces. Vamos a dejar esto. Uy, ¿qué está? ¿Cuánto es? Una. Ya. Listo. ¿Están peleando por acá? Encontré que me quitó mucho bro. Encontré que me quitó demasiado. La Thompson no está tan rota como antes, creo yo. Tiene menos balas, bro. Tiene 40 tamaño tambor. No me acuerdo cuánto era antes. Pero estoy seguro que era menos. Estoy segurísimo que era menos. Vale, genial. Vamos por aquí. Viene la Zonalda. Muy bien. Muy, pero que muy, bam. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien, bien! ¿De dónde me dispararon? No caché mucho, pero bro. Tenemos la posición muy que muy bien. Muy que muy bien la posición. Creo que esta la podemos ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cinco hojas después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bien, loco! ¡Qué bien! ¡Qué buena arda, bro! ¡Qué bien!